En Perros en Acción, nos cuenta cómo su familia influyó para que se convierta en una destacada criadora de la raza Schnauzer Miniatura, la señorita Natalia Marenda. Más allá de una historia familiar en donde mi papá es un conocido veterinario, mi mamá tenía perros de exposición cuando joven, en este caso tenía cocker americanos y fue quien introdujo acá en el país junto a su socio la raza Skyteria. Pero bueno, siempre lo cuento y también está en la historia que tengo escrita en mi página web que mi primer recuerdo de un Schnauzer fue a los 4 años, justamente en la veterinaria vino un perro y me acuerdo que me quedé impactada con esa imagen así de muñeco, barbudo y cejas que le daban mucho carácter al perro. Siempre me gustó, en esa época no era para nada habitual ver la cantidad de Schnauzers que hay hoy en día, hasta que bueno, por quien es hoy la presidenta del Schnauzer Club, Patricia Alcina, vuelvo a tener contacto con la raza ya a los 12 años, en el año 89, cuando ella introdujo un perro que sin dudas cambió para bien la historia de la raza, que se llamaba Mitchell y ese perro hoy en día figura en muchos de los perros ganadores que tenemos en el país. Un poco eso fue salteado rápidamente, un poco porque bueno, si bien yo no tenía hasta el momento experiencia propia siendo criadora y expositora, el entorno me ayudó y además sin dudas la mano de gente amiga que no solamente me proveyó de los primeros perros, sino también que me dio todo su conocimiento y apoyo. Rápidamente a los 2 años de yo estar involucrada con los Schnauzers, por ejemplo, ya empecé a importar perros acá al país, por ejemplo, una gran perra negra y plata que fue perro número uno de la raza en el momento de competir en todas las variedades juntas y bueno, son innumerables ya los títulos obtenidos. Yo siempre digo que el temperamento de cada raza de perros es algo que está descripto dentro de su estándar racial. Por supuesto, es tarea de buen criador no solo hacer una selección en cuanto a su estructura, sino también al libre de enfermedades hereditarias y por supuesto a su temperamento. Ahora bien, un perro con buen temperamento, mal manejado, por supuesto que el resultado va a ser catastrófico, pero ahora bien, si tenemos un perro en donde justamente la selección de los padres no fue cuidando ese temperamento, lamentablemente después, por más que el propietario haga todo lo posible, el resultado en la convivencia no va a ser el mismo. El Schnauzer, como te decía antes, yo una vez leí algo que estaba muy bueno y que siempre me quedó que decían que el Schnauzer era un fortrack, o sea un todoterreno. Y sin dudas es un perro totalmente adaptable. Por supuesto que cualquier signo de agresividad en la raza, ya sea mediano, estándar o miniatura, es un defecto o una falta grave. Por ende, obviamente tenemos perros amigables, atentos, como te decía antes, dispuestos al ejercicio, al aprendizaje. Y después como características dentro de lo que es la convivencia urbana, tienen ventajas como por ejemplo no perder pelo ni tener olor. Hoy en día te quiero destacar que el Schnauzer ocupa una de las cuatro, o sea de los primeros cuatro lugares en cría a nivel nacional de perros con pedigre. Eso está hablando de la gran aceptación del público hacia con la raza. Por otro lado, también si me permitís, quisiera destacar que como en toda cosa masiva, lamentablemente esa masividad no está acompañada de la mano de lo que es la calidad y el cuidado que te mencionaba antes en la selección. De la raza que estamos hablando, los Schnauzers miniaturas, tenemos cuatro variedades de color, los sal y pimienta y negro y plata, los negros sólidos y los blancos. Las dos primeras son las variedades que nosotros criamos. Quería informarles, ya que volviendo al tema de que cada vez esta raza tiene más amantes y adeptos, que estas razas deben ser cruzadas solo entre ejemplares de la misma variedad de color para poder inscribirlos y tener el pedire de la FSA. No existe la posibilidad de cruzarlos si no fuesen ejemplares de la misma variedad. Me es un gusto, si ustedes necesitan algún asesoramiento en cuanto a algún macho reproductor, nosotros en este momento contamos con ejemplares de muy buena calidad, tanto de líneas americanas como recientemente acabamos de hacer una importación muy importante y valiosa desde Europa. Es la garantía de tener un perro que fue a exposición y ahí es la guía que nosotros tenemos como criadores, en donde no solamente va a ser el perro calificado en cuanto a su estructura, sino también para su temperamento. Un perro que es agresivo o temeroso en pista no clasifica. Por ende, es muy importante utilizar reproductores que hayan ido a exposiciones. Si usted tiene una perra con pedire de federación y la perra se encuentra en condiciones sanitarias aptas, podrá tener el servicio ya sea de un perro nuestro como de cualquier criador miembro del Schnauzer Club Argentino. No cambies en el próximo bloque. Las modelos más hermosas del país exhibirán toda la colección Otoño-Invierno, creada por Karen Reijard y Mariela Esquiabo, creadoras de la primer boutique de moda canina llamada Amores Perros. Seguí disfrutando Perros en Acción.